Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Chef School. Inicio de clases, 5 de enero. Comisión de Procesos Administrativos de la UGEL San Martín suspendió sin goce de haber por un año al director y subdirector del Colegio Santa Rosa de Tarapoto, han sido responsabilizados entre ambos de la presunta desaparición de más de 50.000 soles en perjuicio de la Pafa. Derrumbe a la altura del kilómetro 14 de la carretera Tarapoto y Urimaguas, mantuvo varados a vehículos que en su mayoría provenían de Alto Amazonas. Derrumbe se produjo a las 4 de la madrugada, aparentemente. Comité Regional de Agricultura, encabezada por el director regional, investiga caso del arroz supuestamente de plástico que Cali Warma distribuiría en los colegios de la región San Martín. Producto fue llevado al laboratorio para el análisis respectivo. Energía eléctrica fue suspendida por emergencia en Hospital de Salud de nuestra ciudad. Pacientes que tenían programada la atención externa no pudieron ser atendidos. Para el analista político y economista Miguel Ajalquiriña, la crisis política y jurídica que vive atravesando el país, como consecuencia de los escándalos de corrupción de Odebrecht y Lava Jato, provocará un retraso en la economía el próximo año. Defensoría del Pueblo propuso ante la presidencia del Consejo de Ministros la denominación para el año 2018 como Año de la Igualdad y la No Violencia contra las Mujeres. Camino que conduce al botadero de Yacucatina en pésimas condiciones. Y NIA sacará nueva variedad de arroz que soportaría cualquier plaga. Municipio Bandino multa a empresa criadora de aves y cerdos por contaminación ambiental. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Jeff School. Inicio de clases 5 de enero.